Yo andaba con los promotores y yo ahí cargándole el termo cuando era un adolescente. Eso contándole de los promotores, ¿qué ha sido el promotor? Espérense, señor Castro, yo me crié con... Fíjense de que a mí me lo hizo la palabra el gran ministro, no porque se me ocurra ni una manera de yo ya, Dios me decía que... En unos 15 minutos vamos a terminar lo que estábamos haciendo. Bueno, entonces las propuestas son... Nivel 4, 2, 3, 2.